La mejor noticia para el tenis de mesa ha sido la permanencia del equipo de Superdivisión de Honor, que venció por 5 a 1 al Fuengirola, con tantos de Francisco Gutiérrez, Paco Folk y Manolo Martín. Este buen resultado se producía en la misma jornada en que se celebraba la quinta Liga Provincial de Escuelas, donde han participado jugadores de Alorín el Grande, Benalmádena, Cártama, Rincón de la Victoria, Archidona, Torremolinos, Casarabonela, Fuengirola, Málaga y Estepona. Por los esteponeros compitieron jugadores infantiles, cadetes y seniors. El torneo, que tuvo como escenario el pabellón del Carmen, fue organizado por la Federación Malagueña, el Club Tenis de Mesa Estepona y la Delegación de Deportes. Por otro lado, informar que el equipo de la tercera división perdió con el Club de Mijas y ocupa la quinta posición en la tabla. Su próximo partido será el 5 de mayo contra el Gala de Coración de Torremolinos. En división de honor andaluza, el Estepona cayó derrotado en la última jornada contra el Fuengirola y acaba la competición en una meritoria cuarta posición.